En el vídeo anterior hemos considerado que es un manuscrito en términos generales y específicamente que se entiende por manuscrito en el ámbito de la codicología. En este vídeo vamos a considerar que se entiende por manuscrito iluminado y que es lo que el estudio de la iluminación puede reportar al estudio general del manuscrito. Y si alguno ha pensado que el manuscrito iluminado es un manuscrito de los Illuminati y que es un texto esotérico con profecías sobre el fin del mundo, me temo que va a quedar bastante defraudado porque es mucho más simple que todo eso. En el sentido estricto, un manuscrito iluminado es aquel que está decorado con oro o plata. Pero en general se denomina un manuscrito iluminado o miñado aquel en el que el texto está complementado con algún tipo de decoración y no necesariamente oro o plata. Esta decoración puede ser tal como iniciales, bordes o ilustraciones. La expresión manuscrito iluminado se utiliza dentro del ámbito cultural de la tradición europea, tanto de escritura latina como griega y glagolítica, o sea, lo que normalmente se denomina cirílica. Para los libros decorados originarios del extremo oriente y mesoamérica se prefiere en cambio el término pintado y para los manuscritos islámicos se utilizan indistintamente los términos iluminado, ilustrado o pintado y ello a pesar de que en esencia las técnicas utilizadas en ella son prácticamente las mismas que en los manuscritos europeos. En líneas generales se puede afirmar que la adición de elementos decorativos a un texto tiene como consecuencia el embellecimiento final del producto con el consiguiente encarecimiento de su coste lo cual a su vez conduce a una mayor estimación social del mismo. Y es que el estatus de un manuscrito estaba en relación directa con los materiales empleados, la complejidad del proceso de producción y el número de técnicas y pigmentos utilizados y por consiguiente no es raro encontrar metales preciosos, oro sobre todo en las letras capitales, en los marcos de las ilustraciones o en general en la composición. Algunos manuscritos de la Baja Antigüedad o de los renacimientos carolingio y otoniano y por supuesto del renacimiento del siglo XVI están incluso escritos con letras de oro y plata sobre pergamino de color púrpura por lo que se los denomina códices purpúreos. De tratarse de purpura tiria el precio resultaría realmente exorbitante ya que este tinte que se obtenía de las glándulas de cierto molusco alcanzaba precios sensiblemente superiores a los del oro. ¿Acaso por eso los primeros textos en recibir decoración son los textos sagrados y ello sucede en todas las culturas? Ahora bien, en la Europa de escritura latina los desarrollos formales de la decoración libraria son mucho más extensos y variados que en el resto de las áreas culturales. De todos modos, lujoso o sencillo raro es el libro medieval que carezca por completo de decoración aunque sea en un mínimo grado por ejemplo, rubricas o letras iniciales de trazado simple pero en algún color destacado hasta el punto de que la ausencia total de decoración puede estar indicando que o bien se trata de un manuscrito que quedó inacabado o bien de que nos hallamos ante un puro instrumento de trabajo personal. Para designar el proceso por el cual un manuscrito recibe elementos figurativos extratextuales se utilizan varios términos que tienen un significado específico por más que a veces se usan indiferentemente. Estos términos son ilustración, ornamentación, iluminación y miniatura. Ilustración es la representación de personas, escenas y objetos relacionadas con el texto de un manuscrito. Ornamentación es el conjunto de elementos figurativos ajenos al contenido textual del ejemplar y que por consiguiente no forman parte de la ilustración. Iluminación en latín iluminatura o aluminatura es hacer luminoso y por extensión adornar. Aunque también es posible que en origen aluminatura no fuera otra cosa que aplicar el alumbre que es una sustancia que se utiliza mucho en la decoración de manuscritos. Sea como sea el hecho es que los términos iluminación e iluminar se hallan en las fuentes medievales a partir del siglo XII sobre todo pero con anterioridad el término empleado es normalmente historiare que literalmente significa diseñar las imágenes que representan escenas o personajes relativos al texto. Y finalmente miniatura del verbo latino miniare no tiene nada que ver con miniatura con el significado actual de algo muy pequeño. En su significado etimológico miniatura es simplemente el acto de aplicar el minio o sea el color rojo pero también por extensión los demás colores. Pero por miniatura solemos entender la pintura ejecutada en un manuscrito y más particularmente la que pertenece a la ilustración propiamente dicha. Al menos así es como lo define el vocabulario internacional de Codicología. A pesar de que la terminología fluctúa según los autores en lo sucesivo seguiremos la pauta ofrecida por el vocabulario de Codicología y por tanto empleamos los términos decoración o iluminación para designar en general al conjunto de los elementos decorativos y de representaciones figurativas ejecutadas en el manuscrito que a su vez se desgaja en ilustración y ornamentación tal cual los acabamos de definir. El estudio de los elementos ornamentales presentes en los manuscritos es una parcela de la Codicología que aún no ha sido abordada de forma sistemática. Sin embargo el análisis y la comparación de dichos elementos pueden resultar de gran ayuda para encuadrar un manuscrito determinado en el espacio y en el tiempo. El problema es que de momento carecemos de repertorios que permitan establecer filiaciones y familias estéticas. Para confeccionarlos se podría utilizar una metodología similar a la que sigue el paleógrafo o especialista en escrituras antiguas para identificar las escrituras. O sea observar una serie de detalles o unidades mínimas del trazo y luego comparar las soluciones adoptadas. Por lo que respecta a la ilustración propiamente dicha esta puede aportar importantes indicios para la adaptación y localización del manuscrito porque la existencia de convenciones locales hace que las ilustraciones varíen sensiblemente de región en región. En el caso de los manuscritos historiados las filiaciones iconográficas permiten también establecer agrupaciones de manuscritos que de otro modo serían imposibles en tanto que la reconstrucción de la obra de un artista puede permitir asociar una personalidad estilística con un nombre identificado a través de las fuentes documentales. En los manuscritos más esmerados la decoración puede proporcionar claves para identificar destinatarios o poseedores por ejemplo mediante retratos alusiones biográficas emblemas o escudos de armas. Y finalmente desde el punto de vista de la interpretación la imagen nos informa sobre la lectura del texto tanto o más que el texto puede informarnos sobre la lectura de la imagen. Ya veremos más sobre esto hacia el final del curso. Una última observación. En relación con el estudio de los elementos cromáticos y figurativos del manuscrito corresponde al codicólogo todo lo relativo a las técnicas y procedimientos de elaboración de la decoración y su relación con el texto. En cambio el aspecto estético incluyendo estilos temas y motivos iconográficos compete al historiador del arte. Lo que ocurre sin embargo es que a menudo la línea divisoria entre ambos puede ser sutilísima y veremos como a veces los codicólogos se ocupan también de motivos iconográficos y los historiadores del arte de asuntos típicos del codicólogo como pueden ser las técnicas de elaboración. y los historiadores de asuntos No, no, no.